Tema número 6. Hacia una cultura de la investigación. Continuaremos socializando algunos aspectos que permiten evidenciar una cultura académica asertiva en nuestros institutos de educación superior. Abordaremos la línea de investigación como la oportunidad para fortalecer y mejorar la calidad educativa. Para esto, destacaremos las dos funciones que se perfilan en el desempeño de los líderes educativos universitarios, la investigación y la docencia. Los líderes educativos excelentes pueden ejercer un impacto significativo en las vidas de sus estudiantes, pero permanecer como desconocidos fuera de las aulas de su institución, debido a la poca divulgación de sus prácticas, dejando de lado la posibilidad de generar espacios de investigación que permitan replicar las exitosas experiencias pedagógicas. Para dar un primer paso, es indispensable modificar las concepciones y estilos docentes del líder educativo universitario hacia un modelo de enseñanza y aprendizaje orientado al estudiante, lo cual requiere un replanteamiento de los sistemas de formación y evaluación, así como nuevos dispositivos y contextos que posibiliten integrar docencia e investigación. A través del tiempo, en un primer momento, el principal quehacer de las instituciones universitarias era la enseñanza superior y su objetivo prioritario, dotar a los estudiantes de la formación académica necesaria para desenvolverse en una profesión. Con el paso de los años, ese deber se mantiene, pero queda muy supeditado a otro que parece colocarnos a la vanguardia del conocimiento. La investigación. Algunas concepciones relacionadas con la docencia, como lo son, traspaso de información, transmisión de contenido estructurado, interacción profesor-estudiante, facilitadora de aprendizaje, transformadora del pensamiento y promotora del desarrollo intelectual. Nos permiten acercarnos a lo que se evidencia en nuestros IST o que es necesario que se replantee para fortalecer una cultura académica desde la investigación. En muchas situaciones encontramos líderes educativos que conciben la docencia como transmisión de información. Ellos tienden a emplear estrategias centradas en sí mismos, olvidando la interacción con el estudiante. Otros líderes educativos conciben la enseñanza como una forma de desarrollo y cambio del pensamiento de los estudiantes y definen su rol como facilitador de aprendizajes. Ellos suelen emplear estrategias de enseñanza orientadas al estudiante. Los líderes educativos que conciben el aprendizaje como actividad que genera desarrollo y cambio en las concepciones de los estudiantes, conciben la enseñanza como un proceso que trata de guiar y facilitar que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico y cambien sus concepciones. De ahí que el estilo de enseñanza esté orientado al aprendizaje. Con estos perfiles de líderes educativos que muy seguramente encontramos en nuestros IST. Tenemos la oportunidad de lograr evidenciar en nuestros ámbitos educativos la investigación de manera integral aplicada a la enseñanza. Algunas de las condiciones que nos permitirán abrir un camino hacia la excelencia educativa son. Primero, las experiencias pedagógicas deben divulgarse de manera pública y no permanecer en lo privado e interno de las IST, por lo cual la enseñanza se hace visible para abrir las puertas al exterior con una visión de internalización. Segundo, el trabajo pedagógico debe ser susceptible de revisión y crítica por la comunidad universitaria. La enseñanza debe orientarse hacia los estudiantes y su aprendizaje y los resultados de esta deben publicarse a través de mecanismos de revisión por pares. Tercero, el trabajo debe ser utilizado y reconstruido por otros. Al colocar en práctica las condiciones mencionadas que fomentan la investigación en relación con la enseñanza y el aprendizaje, desde una mirada reflexiva crítica de la propia actuación, comunicación y difusión de la experiencia práctica pedagógica, nuestros IST se comenzarán a posicionar de manera relevante en los procesos de educación superior.